Volvemos con ustedes, Elvia, Juan, nos estaban comentando de este servicio que están brindando, estábamos hablando de los números de teléfono para comunicarnos con la cooperativa que han conformado de Albergo Ético para eventos, reuniones, donde puedan trabajar. Exacto, sí, y te estaba comentando también que, bueno, por un lado ellos están haciendo un trabajo de mozo y por el otro los papás hemos pedido reuniones con el intendente y con la municipalidad, el viernes tenemos con la subdirectora de discapacidad, donde ya le pasamos el pedido, ¿no es cierto?, de tres puntos especialmente. El primero es un lugar, un espacio que no cedan, no tienen como dato, una casa, lo que suere, por un tiempo determinado para que los chicos armen su hostel y bueno, con el dinero que vayan recabando puedan sustentarse y perdurar en el tiempo, que esa es la idea, no deseamos que dependan del Estado. Y por el otro lado, participar en todos los eventos municipales que realizan, yo sé que la parte social es muy importante en la municipalidad de Carlos Paz, por lo tanto hemos pedido la participación de ellos como mozos allí. Y también alguna ayuda para los chicos, para el transporte, para que manejen en la diaria, ¿no?, para ir a los eventos que son convocados. Bueno, esperamos tener una buena recepción el viernes y bueno, vamos a seguir para adelante, hemos pedido subsidios a nivel nacional también y bueno, esto paralelo, digamos, a la capacitación de los chicos. Los chicos se capacitan a través del curso del INAES y bueno, se están preparando para lo que es una cooperativa, porque ellos la van a, la tienen que conocer como la palma de su mano, porque ellos son los responsables y los protagonistas de esta cooperativa. Bueno, le preguntamos a Juan, ¿qué es lo que le gusta más de su trabajo? Porque recién le describía a Andrés varias cosas, pero bueno, muy breve y resumido, ya que lo hicimos madrugar para hacer nota para Crónica Matinal. ¿Qué es lo que te gusta más de tu trabajo, Juan? ¿Qué es lo que te gusta más de tu trabajo? Trabajo, amigos, en la cama, para leer, para trabajar, los vuelos, para hacer, el sol y todo el trabajo, un mozo, un mozo, un mozo, un mozo y cocina. Bueno, le gusta mucho la cocina. Decía de que mozo, un mozo y cocina. Le gusta mucho la cocina. Le gusta mucho el pan también. Elia, bueno, ¿hace cuánto que estás con este proyecto de trabajar con estos chicos con discapacidades, con capacidades especiales? Sí, intelectuales y síndrome de Down sería este grupo. Sí, esto nació, como todos conocen, con un proyecto desde Italia, de abrir un hostel con chicos de discapacidades intelectuales y síndrome de Down, que viene desde allá del proyecto. Se trató acá, primero un grupo trabajó en el CID, en el Hotel del CID, después se abrieron ellos su propio hostel, lo cual se cerró con la pandemia. Ellos aprendieron a hacer el trabajo en forma individual y solos, y a su vez tenían tutores, que los cinco primeros que habían empezado en el Hotel del CID fueron tutores del resto que fue ingresando más tarde. Luego, bueno, la que administraba todo este proyecto se fue de Carlos Paz, por lo tanto, los papás, bueno, dijimos, los chicos saben hacer, de hecho lo siguen haciendo en casa, por eso Juan Carlos te comenta toda la tarea diaria que hace, se sigue con la rutina hasta en tanto se tenga el hostel de nuevo. Bien, ojalá podamos aportar nuestro granito de arena para que haya más eventos, más trabajo y de ese modo lleguen a contratar, a alquilar una nueva sede para el hostel. Y en paralelo, por supuesto, Elvia, el reclamo a las autoridades, como mencionabas, que ya han presentado proyectos para tener acompañamiento desde los organismos públicos de discapacidad, tanto a nivel provincial como nacional, como vos decías, de manera temporaria, porque la idea es que el emprendimiento, la cooperativa sea sustentable económicamente. Exacto, sí, sí, ninguno de los chicos tiene pensiones ni subsidios, no reciben absolutamente nada, ¿sí? Así que lo único que desean es trabajo, trabajar todos los días para ganar su dinero, para invertirlo en sus cosas. Muy bien, te mandamos un abrazo grande, Elvia, a todo nuestro acompañamiento. Para vos, Juan, que tengas un lindo día y que siga adelante la cooperativa. Abrazo grande. Beso enorme para las dos. Gracias, gracias a ustedes por estar encima de ellos. Abrazo grande, abrazo grande. Abrazo grande.